Imágenes de la boda de la empresaria Dulce María Silva Hernández y César Llanes, próximo coordinador general de política y gobierno en el gabinete del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la capilla del Rosario en Puebla, fotos del Universal, Imágenes de la boda de la empresaria Dulce María Silva Hernández y César Llanes, próximo coordinador general de política y gobierno en el gabinete del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la capilla del Rosario en Puebla, fotos del Universal, Imágenes de la boda de la empresaria Dulce María Silva Hernández y César Llanes, próximo coordinador general de política y gobierno en el gabinete del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la capilla del Rosario en Puebla, fotos del Universal, Imágenes de la boda de la empresaria Dulce María Silva Hernández y César Llanes, próximo coordinador general de política y gobierno en el gabinete del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la capilla del Rosario en Puebla, fotos del Universal, Imágenes de la boda de la empresaria Dulce María Silva Hernández y César Llanes, próximo coordinador general de política y gobierno en el gabinete del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la capilla del Rosario en Puebla, fotos del Universal, aspecto de la boda a la que asistió el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, foto de Arroba Nación 321, Puebla, el Universal, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asistió a la boda de César Llanes Centeno, realizada entre medidas de extrema vigilancia. Entre vallas, lujos y la clase política de Morena en Puebla, Yáñez Centeno, hombre de confianza de Anlo, se casó con Dulce María Silva Hernández, mujer cercana al tabasqueño. La fastuosa boda religiosa, que requirió de invitaciones especiales, se realizó en la capilla del Rosario de la Iglesia de Santo Domingo, una obra ubicada en el Centro Histórico. Por la noche, en la fiesta privada, arribó López Obrador y el gobernador panista de Puebla, Antón Logali. Ambos políticos dialogaron calmadamente ante la expectativa de los asistentes. Otros asistentes en la recepción, realizada en el Centro de Convenciones, estuvo el almirante José Luis Vergara Ibarra, uno de los mandos de la Marina, considerados como prospectos para ser el titular de esa dependencia, y del futuro secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Desde las 14 horas curiosos se congregaron afuera del templo para conocer detrás de unas vallas a los novios que fueron custodiados por un cinturón de seguridad. A partir de las 16.45 llegaron los primeros invitados, la mayoría de la clase política morenista, que dejaron atrás sus vestimentas normales. El exdiputado federal de Morena, y virtual coordinador del gobierno federal para Puebla, Rodrigo Abdalad Artíguez, además de la dile electa del municipio, Claudia Rivera, iniciaron el desfile. El exgobernador de Puebla y virtual director general de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, en el nuevo gobierno federal, Manuel Bartlett Díaz, también acudió a la boda fifí, calificada así en las redes sociales. Los senadores de Moreno Ricardo Monreal y Alejandro Armenta, además del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, Alfonso Esparza, fueron personalidades que presenciaron la unión de los novios. Llega sola dieron las 17.36, y los reflectores de las cámaras apuntaron a Beatriz Gutiérrez Mula, que llegó sin su esposo López Obrador, a pesar de que trascendió que era uno de los testigos de la boda religiosa y civil. Al concluir la ceremonia, los novios subieron a un autobús turístico, y recorrieron las calles y saludaron a las personas. Para amenizar, Los Ángeles Azules fueron contratados para la fiesta, donde se esperó la llegada del presidente electo para ser testigo de su principal colaborador. ¡Gracias por ver el video!